Música 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 Carlos Eberts, el hombre de la mil historia De acuerdo a Carlos Eberts, la CIA planeó la muerte del profesor Bosch Informe de Chris Robbins Carlos Eberts, el agente secreto dominicano, fue enviado por el coronel Luis Ney Tejeda Álvarez Que estaba al servicio personal del presidente Balaguer Para que recogiera en un hotel de Santo Domingo a un profesor universitario jamaiquino Eberts descubrió que este se hallaba en relación con Estoquel y Carmaico El profesor viajaba con su esposa y una muchacha Más tarde Tejeda Álvarez resolvió enviarme a Jamaica Había preocupación respecto de Carmaico porque se pensaba que estaba agitando a los comunistas en toda la América Latina Más o menos cuatro días después que la muchacha partió de Santo Domingo Fui a Jamaica y la utilicé para llegar hasta Carmaico que estaba entonces en una hacienda en el norte Le hablé, lo investigué todo respecto de él, y regresé a la República Dominicana Él era una persona agradable en grado sumo Regresé y rendí mi informe, enviándole una copia a la CIA Un par de meses después, el hombre de la embajada norteamericana con el cual había trabajado antes se puso en contacto conmigo Ahora que había estado en Jamaica, tenía los contactos para ir a Cuba Me preguntó si deseaba aprovechar la oportunidad de manejar una buena suma, yendo a Cuba y matando a Fidel Castro Sencillamente eso El norteamericano le dijo que el gobierno de los Estados Unidos deseaba pagar un millón de dólares Eberts no estaba seguro de que saliera vivo, y se sentía escéptico El norteamericano delineó el plan en forma breve Eberts debía ir con Manuel Pérez Sosa, que anteriormente había sido jefe del servicio secreto de Trujillo Pérez Sosa había vivido en Cuba, por espacio de muchos años y era un asesino profesional No se dieron detalles y ocurrió que la idea, fue abandonada sin comentarios Eberts llegó a verse implicado en la mayor intriga de su joven vida en octubre de 1968 El coronel Álvarez, le preguntó que si vería con agrado convertirse en capitán Dije que eso me sonaba muy bien Recuerda Eberts, y agrega que preguntó ¿A quién tengo que matar? Prosigue Eberts Me dijo que se trataba de un pez gordo, y que yo sería un capitán con privilegios especiales y cosas por el estilo Y entonces me preguntó ¿Quieres matar al embajador de los Estados Unidos? Yo estaba bajo el peso de una conmoción No le daba crédito Entonces el coronel explicó toda la cuestión, y le dijo a Eberts que si se negaba lo matarían Me dijo cuál era el plan, dijo, matamos, y entonces él rectificó, recuerdo eso, dijo Tú matas al embajador Tú matas al embajador y dejamos pruebas de que los comunistas lo hicieron En esa forma los Estados Unidos me obligan a barrer a los comunistas del país Y el presidente Balaguer se opondrá completamente a la idea de cualquier matanza en masa En consecuencia no tendré otra alternativa que derrocar a Balaguer Me haré cargo del poder con el pleno respaldo de los Estados Unidos Le dije que no podríamos hacerlo solos Y él dijo que tenía al ejército del norte dándole apoyo Como miembro de la A-2, inteligencia de la fuerza aérea Yo tenía acceso a la embajada de los Estados Unidos Yo tenía que vigilar los movimientos del embajador Y darme cuenta de las medidas de seguridad que se tomaban respecto de sus movimientos Tenía que determinar qué miembro del FBI estaba con él, qué coche utilizaba, qué puertas En fin, todo Le dije que lo haría pero que necesitaba tiempo Dijo que yo tenía 15 días Salí y me tomé un trago fuerte Había experimentado conmoción solo dos veces en mi vida Y esta era la segunda vez La otra fue la primera ocasión en que maté un hombre Pero esto era grande, matar al embajador de los Estados Unidos Diablos, esto era grande Eberts de inmediato le reportó la reunión a Cyril Frank Que estaba a cargo de la seguridad del Departamento de Estado Frank no lo creyó y deseaba pruebas Se convino en instalar una grabadora en el coche de Eberts Eberts fue a buscar a Tejeda Álvarez a su casa de Santo Domingo Y pasaron de la avenida Bolívar a la avenida Máximo Gómez Y estacionaron el coche Detrás de ellos unos agentes de los Estados Unidos Desde un camión de helado firmaron la reunión con rayos infrarrojos Tuvimos la reunión final el 17 de octubre y fijamos como fecha para la tarea el 21 de octubre Fui a la embajada y en esa oportunidad me creyeron Llamaron directamente a Washington Ellos tienen un sistema de comunicación radial de dos vías, muy poderoso Washington le ordenó al embajador que saliera de Santo Domingo por unos días En unas cortas vacaciones Yo me había reunido con el embajador en varias oportunidades Yo lo conocía desde los días en que coloqué la bomba en la embajada norteamericana En esa oportunidad me vio y me dio personalmente las gracias Me dijo que yo no solo había salvado su vida Sino que había impedido una mala situación entre el gobierno de los Estados Unidos y la República Dominicana Sé a qué tipo de cosas se refería el embajador Me dijo Estamos obviosos de usted Y cosas por el estilo Washington le dijo a la embajada que abandonara toda la cuestión y que procediera como si nada hubiera ocurrido Los funcionarios de la embajada le dijeron a Eberts que regresara a su oficina Y cuando él señaló que su vida podría estar en peligro, uno de ellos dijo Ese no es asunto nuestro Ese es asunto de usted El riesgo es suyo Usted ha cumplido con su bebé Eso estuvo Eso es lo que importa Lo que vaya a ocurrir ahora a usted en su vida personal no es cuestión de nuestra incumbencia Eberts les dijo que tomará el próximo avión comercial con destino a los Estados Unidos Se le dijo que se le negaba la entrada De inmediato Eberts le telefoneó a Radamés Gómez Pepín Que era jefe de redacción del Nacional, el principal periódico del ala izquierda Gómez aceptó encontrarse con él y Eberts le hizo un esposo de la historia Gómez le telefoneó a un miembro del gobierno que es del ala izquierda, Jotin Curi Y se hizo una cita para esa misma noche Curi estaba nervioso cuando Eberts lo vio Pero dijo que trataría de conseguirle a Eberts un asilo político La embajada del Brasil rehusó pero la mexicana aceptó Al día siguiente el Nacional reveló la historia con una fotografía de Eberts en la primera página La policía dominicana de inmediato rodeó la embajada mexicana donde Eberts se había asilado Después de cuatro días el embajador vio a Eberts Y le dijo que no se podía prolongar su asilo En virtud de la convención de Caracas de 1954 No se podía conceder asilo a un militar El embajador dijo que la embajada debía ser evacuada Y que Eberts podía ensayar la mejor forma de hacerlo Esta historia continuará